Hay mucha gente con el mismo estilo de él que viene pa'lante, pa'lante y pa'lante y pa'lante y coge dos o tres piñas por la cara y después nos viene pa'lante. ¿Cómo tú te sientes para la pelea, bien? Ojalá que así como habla Pelé para callarle la boca a golpes a Rolly Romero. Estamos a tan solo dos semanas del regreso al ring del Pidu Cruz, regreso en el que enfrentará al campeón mundial AMB de las 140 libras Rolly Romero y hace unas horas se llevó a cabo la conferencia de prensa virtual para esta pelea, en la que tanto Pidu Cruz como Rolly Romero profundizaron sobre varios temas, como los campamentos, las estrategias, entre más. Y desde el inicio se notó esa clara intención de Rolly de querer sacar de sus casillas a Pidu. Si se pierde 20 veces en un rato, todavía se va a correr con ellos, ¿sabes? Pero al final de eso va a ser una pelea espectacular. El 30 de marzo de marzo, y ustedes verán que va a ser nada más de fuego. Isaac, ¿cómo es que evalúas y ves a un oponente como Rolly Romero? Bueno, como siempre lo he comentado, yo respeto a todos los rivales, en este caso no es la excepción. Y bueno, yo creo que por algo ha sido campeón del mundo en dos divisiones, pero bueno, ahorita eso a mí no me importa y ahorita yo me estoy preparando para callarle la boca a golpes a Rolly Romero. ¿Te molesta lo que dice él cuando hace sus declaraciones? No, no, ojalá que así como habla, pelee el próximo 30 de marzo y yo para eso me estoy preparando. Más adelante se empezó a hablar del campamento que están teniendo, y tocaron un punto fundamental, que fueron los sparrings. Y es que como sabrán, Rolly es un boxeador con un estilo poco ortodoxo. Suele sacar golpes de ángulos muy raros, y su forma de desplazarse es muy extraña, y por ello no es fácil encontrar a boxeadores con esas características. Y esto precisamente fue lo que se le preguntó al Pipo Cruz, y ante su respuesta rápidamente Rolly explicó el por qué todo esto no le servirá de nada. Y todo esto terminó en un cruce de palabras. Contanos, Isaac, ¿cómo está yendo el campamento de entrenamiento antes de enfrentarte a Rolly? Estamos siendo muy intenso, para que no haya problemas del próximo 30 de marzo de convertirnos en nuevos campeones del mundo. Bueno, ¿qué le responderías al hecho de que Rolly acaba de decir que nunca peleaste con alguien que pegue tan duro como él? No, no me importa, yo estoy haciendo mi trabajo, y ya vamos a ver, él tampoco ha peleado con nadie con el estilo agresivo como el mío. I mean, I find those in Las Vegas all the time, so I mean, he's not that, he's not that unique, he's just a come forward, a come forward dude that don't stop throwing punches, you know. It is honestly probably been the easiest sparring I've ever tried to find in my life. So, I mean, what I really want to know is how you're going to find sparring for me, because you can't replicate me, you can't replicate him, you can't replicate me. I mean, I have a very unique style, I mean, I think my style goes hand in hand with my personality, so it's hard to find, it's hard to find people like me. And now you can't even replicate the power, you can't replicate the explosiveness, you can't replicate my feet, you can't replicate anything about me, so. Good luck, like I said, trying to find sparring for me. I don't think I've ever heard anyone say that to me, but I mean, like I said, we'll see March 30th, you know, who's the real coward is, like I said, all I gotta do is crack him once or twice, I mean, he's not gonna come forward no more. En el punto que señala Rolly sobre que es difícil encontrar a compañeros de sparring como él, tiene algo de razón, sin embargo, también encontrar a alguien como el Piddle Cruz no es tan fácil, pero volviendo al punto, lo que siguió fueron las preguntas de medios. Isaac, ¿cuál es tu visión de esta pelea? ¿Cómo la vas a afrontar? Acá Rolly dice que va a ir por el knockout, que quiere knockear sí o sí, ¿vos qué decís? Está bien, a ver quién sale knockeado. Isaac, te mando un fuerte abrazo. ¿Cuáles son las características que tanto tú como tu equipo de trabajo consideraron más importantes para encontrar al sparring más similar a Rolando Romero? Pues fueron todos sus, bueno, fue una serie de muchos artefactos tomando en cuenta sus virtudes, sus cualidades, sus fortalezas, sus debilidades, sobre ello estuvimos trabajando. Sí, sería la misma pregunta Rolly también, que consideraron. La pregunta Rolly es también, ¿qué aspectos consideraron en tus sparrings para tratar de encontrar a alguien muy similar a Isaac Cruz? No, no fue difícil, hay mucha gente con el mismo estilo de él, que vienen para adelante, tú sabes, tú vas a Los Ángeles, ahí están todos los 100 dólares para coger un vuelo que venga para acá. Bueno, Isaac, obviamente estuviste esperando la oportunidad de pelear por el título en las 135 libras, se te da en las 140, ¿cómo has hecho para manejar tanto el peso como todo lo que conlleva el subir de categoría y pelear por el título en las 140 libras? Sí, totalmente, nosotros estábamos esperando la oportunidad en 135, no se nos pudo dar ahí, se nos presentó en 140, y bueno, fue una adaptación muy buena, y bueno, los cambios fueron muy exactos y muy específicos, y el plan de trabajo también muy en específico, y nos sentimos muy contentos con el desempeño de trabajo en el equipo ahora en el encampamiento. ¿Debería salir con un ganador en marzo 30? Volvamos a algunas islas tropicales, ¿sabes? Tienes tres a la vez, ¿sabes? Voy a una vacación muy buena. Isaac, la pregunta es, ¿qué tendrías pensado hacer si ganas el título, si te coronas como campeón? ¿Qué sería tu plan a futuro? Pues en poderme enfrentar a los mejores de la división, y ahorita en este punto está enfocado a nuestro trabajo y nuestra mente en quitarle el lobocón y el cinturón a Rolly Romero. Isaac, nuestro colega en Los Ángeles, Rolando Sánchez, le entrevistó a Rolly, y Rolly comentó que él se iba a fajar estilo tipo mexicano para esta pelea. ¿Tú crees que vaya a ser así o esperas una pelea diferente? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Eh, pues realmente, yo me estoy preparando para cualquier tipo de pelea que Rolando lleve, ya sea para fajar, ya sea para correr, ya sea para ensuciar la pelea, yo me estoy preparando para todo tipo de pelea. Sí, Rolly, ¿qué esperas tú el día 30 de marzo de parte de Isaac Cruz? Que viene pa'lante y pa'lante y pa'lante y coge dos, tres piñanas por la cara y después no viene pa'lante. No, no puedo tomar este pelea personal. Este pelea no es personal. Quiero decir, el cinturón, ¿sabes? Es una pelea difícil, va a venir adelante, va a venir a la pelea, ¿sabes? No está mezclando con cualquier otra pelea en las redes sociales o cualquier de esas cosas. Él viene aquí solo para la pelea, ¿sabes? Isaac, la pregunta de Adriana era si tomas esta pelea de una manera personal, si es algo más que simplemente una pelea para vos. Y entonces acá, y Rolly decía que él no lo toma de forma personal, para él es un negocio, él sabe que vos no estás en las redes sociales diciendo cualquier tipo de mierda, ni todo, vos venís a pelear. Entonces, ¿para vos esta pelea es algo personal o estás de acuerdo con Rolly? No, de ninguna manera. Yo creo que siempre la rivalidad deportiva va a existir y en este caso no ha sido la excepción. Y bueno, yo en lo personal tampoco lo he tomado personal y yo me estoy preparando para que sea una rivalidad deportiva. ¿Y qué significaría para tu carrera esta victoria? Pues es la llave para las grandes peleas. Ryan Garcia, over the past week, but then last night on Spaces, he went and tried to say that you, you know, sucked as a fighter, so. But as far as Ryan Garcia, I mean, I'm fighting a much more exciting fighter right now. Why do we even care what the hell he has to say? I mean, at the end of it, he's going through stuff, he doesn't even know who the hell he is. And he can go fuck off. ¿Acaso Rolly es el oponente más molesto que has tenido considerando la cantidad de cosas controversiales que dices? No, de ninguna manera sabemos que en cualquier momento podían aparecer este tipo de peleadores. Y bueno, no es la excepción Rolly y bueno, ya habíamos tenido en diferentes ocasiones tipos similares a Rolly que siempre habían querido jugar así de esa manera. Y pues no nos importó y demostramos que pudimos ante ellos. Isaac, ¿cuál es un mensaje que te gustaría mandar? Un mensaje final hasta que lo veas de vuelta en la semana de la pelea a Rolando Rolly Romero antes de la pelea. Nada, no tengo nada que decir más que agradecerle la oportunidad que me ha brindado y que se decidió para poderme enfrentar a mí. Y que, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad y que nos estamos preparando al máximo para que la gente sea la ganadora y que pueda salir muy contenta. Y que yo estoy listo para poderme robar la noche con Rolly Romero del próximo 30 de marzo y convertirme en nuevo campeón del mundo. ¿Cuál es tu vaticinio, tu predicción para el 30 de marzo? ¿Cómo termina la pelea? Como Isaac, convirtiéndose como el nuevo campeón del mundo. ¿Cuál fue la pelea que va a terminar en el 30 de marzo? Con el 30 de marzo de la pelea que se levanta 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 de la pelea. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo te sientes para la pelea? ¿Bien? Me siento fantástico en óptimas condiciones para aguantar 12 y 15 rounds lo que tenga que durar la pelea. ¿Necesitas traer para traer los 15 rounds? ¿Se entretiene más? ¿Sí, no? ¿No piensas? Totalmente. Si tú estás dispuesto a hacer una gran pelea y no estar huyendo, la gente se va a llevar una gran noche. Sí, no, nosotros lo vamos a hacer la pelea del año, tú vas a ver. Y la gente tiene que salir contenta en lugar de que se vaya a dormir, tiene que salir con una sonrisa en su cara. Como acabamos de ver, ambos boxeadores ya parecen listos para lo que viene el 30 de marzo. Creo que note a Rolly un poco más mesurado en sus declaraciones, en comparación a otras ruedas de prensa. A algunos también les llamó la atención que esta conferencia sea virtual, y hacían alusión a que PBC está en bancarrota. Pero desde el 2020, PBC siempre ha hecho este tipo de eventos. La Real Conferencia donde harán el último cara a cara será en 11 días. Y ya sabes, deja tu opinión sobre este cruce en los comentarios, y muchas gracias por ver el video.